Vamos a ver cómo llegar a toda esta unidad de ventilación que está debajo del salpicadero. Es bastante complicadito llegar a todo esto. Vamos a partir de que el salpicadero ya está desmontado, que lo tenemos en otro vídeo, os dejo aquí arriba el enlace. Y como veis se divide como... esto está sacado de Mitsubishi Asa, de donde vemos todas las referencias. Esto que está debajo del salpicadero, toda esta unidad de ventilación se divide como en tres bloques. Este bloque donde va el motor, en el que podemos regular la velocidad del aire. Toda esta unidad que es la de refrigeración, tiene su propio radiador. Y esta tercera, que es un poco la que dirige el aire hacia diferentes compuertas, tiene varias compuertas. Y donde va el radiador de la calefacción, que es este, va metido aquí en esta ranurita de aquí, va insertado hacia abajo. Y luego esto, el radiador de la calefacción tiene sus dos tomas, una entrada y otra salida, que son estas dos gomas. Estas dos gomas ya salen hacia el bloque de motor. Pues bueno, en mi caso lo que tengo que hacer es desmontar el radiador de la calefacción, porque me pierde un poquito de anticongelante, seguramente porque ha circulado con agua y ha ido pudriendo por dentro el cobre del radiador. Me pierde y cuando se calienta, pues empieza a generar una especie de humo que mancha todo el cristal por dentro, todo el parabrisas por dentro. Entonces es lo que voy a hacer en mi caso. Pero bueno, el procedimiento puede servir para acceder a cualquier punto de todo esto, por si tenéis algún fallo en alguna de las compuertas que no se abren, alguna de las cosas que tiene que no funcione en viento, esta unidad de ventilación, pues puede venir bien. Hoy dejarme que empiece comentando el tema del radiador. Lo primero que hice al desmontarlo del coche para comprobar si efectivamente tenía mucha pérdida o no de anticongelante fue llevarlo a un sitio especialista que lleva en la tira de años trabajando con radiadores y aire acondicionado aquí en Guadalajara. Se llama Radiadores Barranco y probamos el que yo tenía en el coche montado, perdía por ocho sitios y este que está ahora en pantalla es el uno que compré de desguazo. En este lo que hacen es le meten aire a presión por una de las tuberías y la otra la tapan, la sellan y lo entierran en la piscina. De esa manera, metiéndole presión de aire, comprobamos si tiene alguna pérdida, como cuando metemos una cámara de aire de la bicicleta, de las ruedas de la bicicleta, para ver si tienen algún pinchazo. Pues esto es igual, le meten aire a presión, le han calculado cuánto y se puede ver si tiene alguna pérdida porque se ven burbujitas. Aquí me dice que está podrido. Le acerco ahora la imagen para que se vean las burbujitas que salen por uno de los agujeros. Dice, te lo puedo sellar, pero luego se va a ir a otro lado el podrido y va a empezar a perder por todos lados. Así que menos mal, yo os lo recomiendo, con el radiador, probarlo siempre antes de volver a montarlo, porque es un tinglao montar y desmontar esto. Así que menos mal que tenemos a nuestros amigos de rockauto.com en Estados Unidos, que tienen piezas para nuestro Eclipse nuevas. Para nuestro GS en España tenemos que buscar el motor, el modelo turbo, que es el que montaba 4G63, motor 4G63, calefacción aire acondicionado, y aquí tenemos ventiladores, yo el que he comprado ha sido este, el más baratito que había, que con el envío y la aduana y tal, me ha costado unos 77 euros. Así que yo os recomiendo comprar de rockauto, que por lo menos te lo envía nuevo. Vamos al lío. Como tenemos ya el salpicadero desmontado, que podemos ver en el otro vídeo, aquí arriba dejo el enlace, por lo primero quitábamos esas compuertas de arriba, que salen tirando hacia. Ahora de todas esas unidades de ventilación que ocupan casi todo el coche, miden como un metro de largo las tres unidades, pues vamos quitando todos los cables y tornillos y conectores eléctricos que vamos viendo en el vídeo. Se trata de ir liberando los tres módulos que nos dejen, nos den juego para poder sacar el radiador por arriba. Entonces hay que ir desmontando cosas, yo la primera vez que lo hacía, y tuve que ir desmontando muchas cosas, viendo el juego que tenía, si daba juego o no daba juego, si tenía que desmontar más cosas o no. Bueno, al final desmonté muchas más cosas de las que esperaba. Ahí os voy dando el proceso, las cosas según las iba quitando, no tenemos por qué seguir este orden exactamente, pero bueno, es como yo lo hice, para finalmente sacar el radiador. Todo este procedimiento nos da acceso a quitar cualquiera de esas tres piezas del módulo de ventilación. Así que podemos aprovechar este vídeo para ver cómo se accede a cualquiera de ellas, para una reparación de una compuerta, una reparación de algún radiador, del tema de la calefacción o del tema también del aire acondicionado. Por esta parte de abajo, quita también esas tapas laterales, como se ve ahí, para poder dar juego, y ese módulo de la derecha, que es el módulo donde tiene el motorcillo de la velocidad de la ventilación, pues también tener juego, porque es la única zona por la que veía que yo podría sacar todos esos módulos de ventilación. Ahí me encontré esa chapa, que no la conocía que ya tenía el coche. Debajo hay una centralita, que va protegida con esa chapa, porque claro, ahí es donde ponemos los pies del copiloto. Así que desmontando todo eso, para darle acceso, o sea, por salida mejor dicho, a las unidades de ventilación por el lado del copiloto. En todo este procedimiento, que yo no lo había hecho nunca, hay que desmontar tantas cosas, tantos tornillos, tantos conectores, que es muy importante. Yo lo que vi, es que lo puede hacer cualquiera, eso sí, pero tenemos que ser muy ordenados. Guardando los conectores, guardando los tornillos, teniendo claro, bueno, si lo grabáis en vídeo, o aprovecháis este vídeo que hago yo, os viene muy bien, para luego reproducirlo a la inversa, y seguir el mismo procedimiento, no nos dejemos nada. A pesar de todo, a mí me sobraron al final una tuerca y un par de tornillos. Y tuve que utilizar alguno más, porque en mi coche había piezas que ya se habían desmontado, así que tuve que localizar tornillos nuevos. Así que, pues os podéis encontrar de todo, pero cuantos más ordenados seáis, mejor. Ahí voy enseñando todos los cables que voy desconectándolos, esas unidades que van a todos los mandos de la ventilación, ser muy ordenados con eso, porque si no... Es muy complicado, como vais viendo, pues no me da juego a esa cara, así que voy a tener que desmontar todo el frontal, todo el alojamiento de la radio, los relés, toda esa unidad de ventilación, de los mandos de ventilación, todo eso al final va a haber que desmontarlo. Así que, pues sacando los cables con orden. Por eso grabo muy bien por dónde pasan cada uno de los cables, para luego, al montarlo, no tener problemas. Sobre todo, si no estás acostumbrado o no has desmontado esto nunca, pues el vídeo viene muy bien. Así que, toda esa unidad ya la puedo quitar. Ya la puedo ir sacando, vamos. Porque si no, es imposible mover o llegar a acceder al ventilador, perdón, al radiador de la calefacción. Grabando, pues también se me hace un poco más complicado. Y como veis ahí, yo tengo muchos más cables de los que tendría un coche normal, un GS normal, porque tengo instalado varias cosas. Tengo un sensor de, una centralita de sensores de luces, una centralita para el mando remoto del cierre centralizado. Tengo un oscilador para el tema de las luces de los relojes de plasma. Tengo también un, por ahí he escondido un localizador GPS. Tengo unos cables para un botón de arranque. O sea, es exagerado la cantidad de cables que yo he metido nuevos por ahí que no deberíais encontrar, pero para mí fue un problema añadido. Ahí voy quitando esos conectores de los mandos. Siempre con cuidadillo. Hay algunos que hay que meter el destornillador para presionar y liberar el conector. No lo hagáis a lo bestia. Siempre es mejor gastar un poquito más de tiempo para, pero no nos carguemos nada. Y ahí ya sale toda esa unidad. Perfecto. Sigo quitando tornillos, sigo quitando piezas que pienso que me estorban porque al final esos tres módulos van encajados unos con otros. No van atornillados. Van encajados unos con otros. Entonces, en el momento que libere uno, tenga juego con uno, poder mover el otro. Y en el momento que mueva el otro, poder mover el otro y así. Pero vamos, toda esa parte central, todos esos pilares que se ven ahí, pues va a haber que desmontarlos. Así que nada, desmontando los relés, varios que llevamos ahí, por ahí atrás, escondidos. Desconectándolos. Me va a venir bien todo esto para después ordenar todos esos cables que yo tenía ahí porque tenía un lío importante. Así que me vino bien. Y así, luego cuando lo monté, que me llevó más tiempo montarlo que desmontarlo. Eso sí. Pues incluso alguna de las cosas tuve que, después de montarla, tuve que desmontarla porque había algún cable que no lo había pasado bien, porque alguna cosa que no encajaba bien, o porque se me había olvidado meter un par de tornillos. Bueno, en fin, son cosas normales, sobre todo si no las he hecho nunca. Así que nada, estoy repasando bien cuáles son los cables que hay, por dónde pasan, los cables míos nuevos. Otro cable que llevo, que se me había olvidado, es uno de... un desconectador de batería. Que pasa por ahí también un cable gordo de batería. Así que, como os digo, para mí un poco más complicado. Hoy os veo, os indico esos tornillos que van por detrás, para sujetar la centralita, porque todo eso tiene que ir fuera. Tornillos y tuercas que hay por ahí todos de 10, eso sí. Vamos a ir desmontándolos poco a poco. Al final montas un giri-gai ahí, que asusta un poco verlo, y dices, madre mía, esto cómo lo voy a volver a montar. Va a volver a andar el coche, no lo sé. Ese conector amarillo, el quitado de la centralita, porque si no, no me dejaba quitar el tornillo. El tornillo que lleva justo detrás del conector. Si no lo quitas, no hay manera de quitarlo. Ahí en esos conductos del aire, en teoría van encajados, pero alguien les puso esos dos tornillos de estrella ahí, porque si no, se cae. Va como encajado, y alguna vez ya le han metido mano a eso, y se cae. Entonces lleva un tornillo de estrella a cada lado. Yo no sé si en vuestros coches lo tendréis, o como lo tendréis. Así que nada, desmontando todas esas chapas, todas esas estructuras, o anclajes que lleva para centralita, relés, etc. Ahí ya estoy con los tornillos del pilar de la izquierda. Como sabéis, en la descripción del vídeo, o incluso debajo del vídeo, como el vídeo puede ser largo, y a lo mejor buscáis una parte en concreta del vídeo, y tanto en este como en otros vídeos, os pongo el minuto y segundo exactos de cada una de esas partes, más o menos, para que podáis un poco más al grano o directos a una de las partes si buscáis una parte en concreto. Porque, bueno, este vídeo puede venir bien para ver cómo acceder a muchas cosas. Por ejemplo, los relés, todos esos relés que vemos por ahí arriba, mandos de luces, mandos de ventilación, cómo se desmonta en carcasas, etc. Pues puede venir bien para muchas cosas, como cómo se accede a todas estas cosas. Ahí de ese pilar, pues hay que quitar también el conector del OBD2, conector de diagnosis. Como veis, pues conectores y relés tenemos, y cables tenemos unos cuantos, los que llevaba yo, demás, pues se forma un motiburrillo ahí importante. Insisto en tener mucho cuidado con el orden, guardar los grupos de tornillos por, o bien volver a ponerlos en su sitio, o bien guardarlos por grupos, guardar ese pilar, por ejemplo, con sus tornillos. O todos los tornillos de los pilares, guardarlos juntos. No sé, esos son los consejos que yo veo, que tampoco soy yo un experto en mecánica, ni mucho menos. Yo voy aprendiendo sobre la marcha con mi coche, así que yo lo único que hago con los vídeos es pues enseñaros un poco mi experiencia con ellos. Seguro que muchos de vosotros sabréis hacer algunas cosas mejor que yo, así que, pues nada, os animo a ponerlo en comentarios si hay alguna cosa que se puede mejorar. Hay que tener en cuenta esos dos relays que hay por ahí detrás, en ese pilar de la derecha, no lo vayáis a tirar fuerte y sacarlos. Entonces, van encajados, no hace falta quitar tornillos, simplemente desencajarlos y ya está. Eso no me falta esa chapa, creo. Bueno, luego falta otra más porque me voy a dar cuenta de que aún así no me da juego suficiente para mover alguna de las unidades de ventilación. Van súper ajustado todo ahí debajo y menos mal que no tenía que sacarla entera, solo darle juego suficiente para sacar el radiador porque sacarla entera pues yo no sé por dónde habría salido. La verdad es que no llegué a probarlo. No sé si habría salido directamente todo hacia la derecha, todo hacia el lado del copiloto o habría salido hacia adelante, tirando hacia adelante. No lo sé, no llegué a probarlo. Ahí está, que lo libero de todos los cables. Pues bueno, lo único que hago al final es echarlo a un lado porque me doy cuenta de que va a ser más cómodo. Luego la centralita la he echado al lado izquierdo y luego ese soporte que lleva algunos conectores a la derecha. Ahora esos tubos de la... Bueno, ese cable por ahí que está enrollado es un cable de antena. Yo no sé si el de serie ya lo traía así de largo que sobraba tanto o no, pero bueno, ahí está. Y ahora tengo que sacar esos tubos de ventilación para que salen justo debajo de la unidad de ventilación que yo necesito mover. Así que todo lo que hay debajo tengo que sacarlo. Entre ellos son estos tubos que luego pues aprovechamos ya que hemos desmontado todo esto pues para limpiar todo lo que podamos. Ya va teniendo un poquito más de juego, ya va saliendo un poco más. Aún así siguen las tres piezas de la unidad de ventilación, las tres piezas encajadas unas con otras y como veis pues siguen sin moverse demasiado. Tengo que seguir moviendo, tengo que seguir intentando desencajarlas una con la otra. Ahí ya se ha desencajado la de la izquierda con la del centro. La del centro es la del aire acondicionado. Tengo que sacar las grapas de ese cableado que va pegado ahí para que me permita mover más hacia atrás. Ahí voy a... Ya me va dando juego y consigo liberar la unidad de la derecha, la de los motores de ventilación. Una vez que saco esta unidad por allí y por aquel lado pues ya me permite más juego todavía. esa unidad del aire acondicionado no se puede mover como podréis ver tiene sus tubos por detrás donde va el gas del aire acondicionado así que eso no lo podemos mover. A no ser que desconectáramos todo pero claro luego me supone hacer una carga de aire acondicionado como el caso no era ese pues nada. Quito esa última chapa de abajo que se veía y ya me permite mover mucho mejor la unidad de la izquierda y ahí ya puedo ver el radiador por fin quito unos tornillos con alguna chapita que lleva para para sujetar el radiador y ya por fin tengo acceso. Aún así por los tubos que tiene no me permite todavía sacarlo hacia arriba así que tengo que moverlo más todavía hacia atrás tengo que darle más juego todavía para poder tirar el de él hacia arriba que sale por cierto como veis ahí bastante bastante ajustado bastante ajustadito va bastante durito pero bueno al final con paciencia y después de muchas horas podéis imaginar que estuve para desmontar el salpicadero un poquito más de mediodía y para llegar a desmontar el radiador más de mediodía y bueno ahí como podéis ver se confirman mis sospechas de que pierde anticongelante que está ahí en el fondo y todo eso pues es lo que me generaba esos problemas y nada más espero que os sea útil aquí arriba os dejo también un enlace al vídeo reproduciéndolo al revés justamente para a mí me vino muy bien para luego montar todo si no tenía que ir rebobinando el mismo vídeo sino que tengo otro vídeo con todo el orden justo a la inversa pues si os viene bien venga un saludo